¿Quién diablos es usted? Aníbal Uriarte, de la Brigada de Información de Madrid. El tren de la MZA transportaba armas del ejército. El gobernador me ha exigido la detención inmediata de los autores del robo. Si no somos capaces de recuperar las armas en 72 horas, toda la ciudad se va a convertir en polvorín. ¡Queremos igualdad! ¡Igualdad! ¡Somos policías! Yo no me fío de los hombres que no tienen ideales. Tampoco te fíes de los que sí los tienen. Por aquí pasan políticos, militares, periodistas. Yo lo sé todo de todo el mundo. Nosotros tenemos armas. Y vamos a actuar. Va a morir mucha gente inocente. Yo no te tengo miedo. Porque yo estoy en el que me agrae. ¡kiejas se hablamos deamis. Gracias.